Hola a todos, aquí Killer con un nuevo video y pues un video de emergencia, yo justamente estaba escribiendo el guion de mi siguiente video y llegó la banlist, y pues tenía que hablar de eso, es la banlist Pero bueno, es una banlist algo pequeña, pero que hace golpes demasiado efectivos, realmente La banlist básicamente tocará varias cartas importantes del formato y que cambiará algunas cosas para debilitar al actual tier 0, que es el tier hechizo Un deck que está dominando completamente el competitivo, y pues lo está destruyendo todo, hasta que llegue Kashtira va a ser el deck dominante completamente Para las cartas prohibidas tenemos para empezar a Curious de Linesworth Dominion, un monstruo Link 3 que servía mucho en las estrategias Chaos y en cualquier estrategia que requisiera millear cartas Y pues, era un monstruo que mileaba un montón y que ayudaba mucho, pero que con él justamente, el tier hechizo, se había vuelto extremadamente molesto y extremadamente poderoso Haciendo capaz de crear turnos de hasta 40 minutos, no olvidamos el turno de 40 minutos en Japón Pero bueno, es una carta que es un duro golpe a esta estrategia, pero que tier hechizo seguirá fuerte A quien de verdad le afectó es a las estrategias Chaos, especialmente a su degogar en Linesworth Por lo tanto, bueno, es un golpe bastante contundente Por otro lado tenemos la mina Sí, la mina está baneada, por fin triunfó el bien, triunfó la felicidad Pero a qué precio Literalmente, si bien la mina se ha ido, era una carta muy poderosa, que podía parar el juego en seco y detenerlo por un montón de turnos Pues bueno, es algo curioso, cuanto menos Muchos pensábamos que no iban a llegar a banear la mina para... porque la gente podía llegar a usarla Para parar las estrategias Big Down o de Combo Pero aún así Si bien la mina está baneada, a qué precio Ya verán cuando lleguemos a las liberadas, pero bueno, no me les hago spoiler La mina baneada y es algo bastante bonito para todos Para las limitadas solo tenemos una carta, la cual es el Heraldo de la Luz Naranja Un golpe que realmente no llego a entender No se me viene a la cabeza ningún deck meta o que estaba dominando que usaba esta carta El único deck que podría decir que hacía eso era el Drytron Pero que actualmente no es la gran cosa Supongo que es porque van a querer sacarle soporte O sacar soporteada y no quieren al Heraldo por aquí Porque de otra forma no veo por qué lo tocaron Si alguien sabía de un deck que abusara de este monstruo Por favor póngamelo en los comentarios para iluminarnos a todos Con las semilimitadas tenemos también solo un toque El cual es positivo ya que se me limitaron a Lyrilus Recital Starling La cual estaba a uno Y pues es un muy buen regalo para las estrategias Lyrilus Especialmente con los monstruos de Tribbrigada Que es otro toque que van a hacer en esta banlist y que los beneficia Pero en sí es solamente un toque que va a beneficiar a la estrategia de Lyrilus Y que puede llegar a hacerse bastante bueno Ya que ahora que no está Simorg en el juego Si que puede ser un deck meta pero no tan abusivo como solía serlo Esperemos que sea así porque el Lyrilus Tribbrigada es uno de mis decks favoritos Finalmente pasamos a las cartas liberadas La cual es el plato fuerte de esta banlist porque hicieron 5 movimientos a la lista Bastante importantes todos realmente El primero es para Stellar Knight Polemaius Y pues Polemaius es una cartaza Que con su primer efecto garantiza a todos tener un exit de rango 5 El cual normalmente era Cyberdragón Nova para tener acceso a Cyberdragón Infinity También esta carta tiene un efecto roto cuando tiene 7 o más materiales El cual le permitía saltar el turno del enemigo Pero bueno eso era algo que no se veía muy a menudo Y que la razón por la que estaba en la lista Era por el acceso a Infinity Que es una negación y una disrupción bastante buena Pero bueno Cambiando de tema Cambiando de carta Tenemos a la formación de fuego Tenki a 3 Tenki vuelve a 3 Es un movimiento bastante bueno para los decks de Bestia Guerrera Muchos decks lo van a apreciar Especialmente el ya mencionado Tribbrigade Lyrilus La cual teniendo a Recita de Starling a 2 Y a Tenki a 3 Van a poder hacer combos que podían hacer antes Que la Vanley les había quitado Un movimiento bastante importante en cuanto a mi opinión Otras cartas son Fisura Dimensional y Macrocosmos Dos cartas que hacen técnicamente lo mismo Que es remover monstruos Aunque Macrocosmos también remueve magias y trampas Pero bueno eso no es el caso La razón que yo pienso de estos movimientos Es justamente para parar el mileo de Tierichisu Que es como vuelvo a decir Es un deck rotísimo Está roto esa cosa Y pues pienso que Fisura Dimensional va a ayudar bastante También Macrocosmos Pues Macrocosmos está bien Pero al ser una trampa ahora Sí que pierde mucho Por lo que Fisura Dimensional es mejor Pero en fin Y el último movimiento es uno que Como la mina está baneada Era claro devolver metaverso a tres No el metaverso de Facebook Sino este metaverso Pero bueno Esta carta te permitía colocar desde tu deck Un campo El que tú quisieras Lo cual era muy abusado con la mina Pero ahora que no está Puede hacerse cambios A muchas barajas que les beneficia Como por ejemplo Los Triamith Que bueno Tenían Tienen una variedad de campos El Subterror El ABC Y todo tipo de decks Que se benefician extremadamente bien De sus campos Y pues eso sería todo Amigos Esta fue una valdice de emergencia Bueno no de emergencia El video fue de emergencia No tengo un guion Y pues lamento mucho Si es que Llego a trabarme un poco Este tipo de videos Se hacen al toque Si es que me entienden Pero bueno El próximamente traeré un video De una historia de cartas Lo cual espero que les guste Dicho una vez todo esto Adiós ¡Gracias!